hola qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión les traigo la lista de materiales de lo que se necesita para iniciar con la aplicación de boñas también tengo aquí una lista que me dio directamente la escuela y se las voy a estar mostrando en vídeos siguientes en donde les voy a mostrar el paso a paso así directamente como yo lo aprendí de la escuela afortunadamente guardé esta hoja que me dieron en esa ocasión para poderse las mostrar a ustedes tal cual lo enseñan en una escuela pero bueno en este vídeo les voy a dejar por aquí una lista de los materiales que ustedes necesitan comprar si quieren iniciar en este bello arte es posible que en los países en las ciudades en los que ustedes se encuentren los materiales sean de otras marcas así que bueno pues yo les voy a estar mostrando aquí en este vídeo a detalle de lo que se necesita pero ya ustedes se van dando una idea de las marcas que ustedes quieren comprar o como ustedes sientan después que tienen como la habilidad para manejar algún producto pero bueno básicamente les voy a estar mostrando cada cosa de lo que se necesita para iniciar lo básico lo básico y les voy a decir el precio de cada cosa así que bueno los precios pueden variar hay de mayor calidad de baja calidad hay de muchos precios entonces bueno pues vamos a iniciar bienvenidas lo primero que vamos a necesitar pues es una manita de práctica yo tengo estas tienen su base muy padre se pueden poner muy bonitas después de que hagas tu práctica volumen muy muy bonitas ya cuando haces tu set de uñas ok esta manita de práctica tiene un costo de 35 pesos todos los precios que te voy a dar son pesos mexicanos entonces está bien es de un plástico muy duro hay de varias calidades pero a mí me gusta esta esta es de una marca que se llama fantasy niles y a mí me gusta mucho entonces su costo es de 35 pesos y esa manita se necesita ok otra cosa que se necesita es esta herramienta que se llama empujador de cutícula y esto sirve pues prácticamente para estar empujando esta parte de la cutícula y con esta otra como una navajita como este piquito es para retirar el perigio así vas retirando todo lo que sale ok entonces está bueno a mí para mí tiene un costo en la ciudad donde yo la compré de 40 pesos ok después vas a necesitar unas limas yo tengo por ejemplo estas que tienen un costo de 10 pesos y esta es la marca fantasy niles que a mí me gusta mucho cuando inicies al principio tienes que utilizar un desinfectante yo tengo este y en la ciudad donde yo lo compré pues tuvo un costo como de unos 40 pesos no sé si 40 o 45 pero pues es un más o menos entonces también se va a necesitar acetona esta se llama acetona pura y bueno pues yo prefiero tener esta porque esta esta sirve también para retirar las uñas o sea no sólo puedes quitar esmalte sin perfecciones o alguna mancha que te quede con algún diseño que estés haciendo sino que también pues la puedes utilizar para retirar las uñas después ya cuando vas a pegar los tips estos son los tips que a mí me gusta usar porque me gusta la firmeza que tienen si se fijan es de otra marca o sea yo si combino no importa entonces esos tienen un costo como de 45 pesos y traen 200 piezas otra cosa que se va a necesitar es el pegamento yo tengo este y tiene un costo como de unos 30 pesos bueno también vamos a necesitar una base o un adherente más bien un adherente entonces pues es este y tiene un costo de 60 pesos y bueno ya cuando vas a aplicar tu acrílico puedes utilizar que para mí estos dos son mis preferidos el monómero que este sería de secado rápido y este es de secado lento puedes comprarte los dos tienen un costo de unos 60 pesos este me costó 80 pero este unos 60 pesos y luego también el acrílico por ejemplo como este tamaño tiene un costo de 140 pesos hay de diferentes tonos pero bueno para iniciar yo te estoy dando la lista básica para iniciar y este sería el cristal entonces es el transparente como que el básico para que practiques tus formas y bueno otra de las cosas bien bien importantes y básicas pues es lógicamente tu pincel este pincel tuvo un costo de 380 pesos y bueno yo te sugiero que si compres un pincel bueno porque igual vas a estar practicando pero no quieres desanimarte como que se te hagan plastas en tu pincel o que se te quede el acrílico ahí pegado no quieres eso entonces bueno pues sí hay que invertirle un poquito al pincel el vasito para poner nuestro monómero tiene un costo de 10 pesos ese es súper económico también otra cosa básica es el corta tips que sería por ejemplo este yo tengo este ese es el que a mí me dieron cuando yo inicié en el kit básico me lo dieron este y tiene un costo de unos 30 pesos pero bueno yo iba a las tiendas y a mí todo se me antoja y yo vi este en color rosa y yo lo quise me encanta porque este yo le puse las medidas ahí por ejemplo aquí tengo del 1 hasta el 5 que es la medida que me gusta ahí dice qué medida sería cada uno pero la verdad la 1 no no era la medida que decía para mí la 2 apenas es la 1 la 3 del lado ya sí bueno ya les explicaré después esto pero por eso yo ahí con marcador permanente le marqué y yo ya tengo claro qué medida es así puedes realizar los cortes de tus tips pues más fácil o sea con más rapidez también vamos a estar necesitando una lámpara uve para secar nuestros geles ya no se utilizan como los esmaltes que antes los acabó uno así nada más al aire entonces bueno necesitamos una lamparita y en mi caso pues yo tengo estas de lámparas también hay de muchas calidades de muchos precios entonces bueno con muchos brillos muchos colores es muy bonito todo esto entonces bueno te puedes comprar la que a ti más te guste a mí esta lámpara me costó 380 pesos entonces eso sería de las cosas básicas otra de las cosas que se necesitan es un cepillito para retirar pues el polvo que genera cuando que se genera cuando limas la uña natural y también cuando limas la uña ya con el acrílico bueno pues necesitas un cepillito para dejar bien tu limado bien clarito y luego después poder pulir y también dejar bien clarita la uña entonces se necesita un cepillito de cerdas duras porque también hay otros cepillitos que son por ejemplo ya cuando vas a aplicar efectos que quieres quitar pues otro tipo de polvitos glitters o así otras cositas entonces bueno este es el que yo recomiendo para iniciar ya después les mostraré el otro cuando veamos avanzando y que hagamos otros diseños entonces también se necesita el brillo como finalizador y también pues al último ok ese perdón el cepillito tiene un costo de unos 10 pesos este brillo tuvo un costo de 100 pesos y también el aceite para cutícula que tiene un costo de 60 pesos entonces bueno amigos pues eso sería todo lo básico para iniciar con la aplicación de uñas como les comenté les dejé la lista al inicio del vídeo pero también se las voy a dejar ahorita al final entonces bueno si te interesa si te gustó este vídeo pues te invito a que te suscribas a mi canal es un canal de bisutería donde voy a estar subiendo vídeos de bisutería jueves y viernes entre semana pues subiré alguna otra cosa alguna manualidad pero también voy a estar incluyendo lo de uñas los días miércoles ok bueno amigas pues muchísimas gracias por ver